Hola mis queridos Tlawikolers, ya se ha destapado el promocional final de esta increíble historia donde Surya Vega y Daniel Arenas protagonizan la nueva telenovela de Juan Osorio, Mi marido tiene familia, por lo que han comenzado a revelarse los primeros detalles de esta producción que como dice el eslogan, seguro te va a encantar. Julia, que lo interpreta Surya Vega y Roberto que es Daniel Arenas, son una pareja que vive uno de los grandes momentos de su relación, pero este hombre no sabe muchas cosas de su pasado, por lo que está dispuesto a buscar a su verdadera familia, ¿crees que lo logrará? Como ya lo había indicado antes Juan Osorio, algunas de las escenas de este melodrama se filmarán en Oaxaca, para mostrar varios de los lugares más bellos de este estado, por lo que a través de sus redes sociales, la producción ha compartido varios momentos detrás de cámara, además de Vega y Arenas, esta producción también cuenta con las actuaciones de Diana Bracho, Yair, Héctor Bonilla, que estará detrás de cámaras como el director de escena, Silvia Pinal, Jessica Couch, Ignacio Casano, Juan Vidal, Federico Ayos, Juan Pablo Minor, Laura Vignati y más, recuerda que la telenovela Mi marido tiene familia llegará a la pantalla chica el próximo 5 de junio a las 8.30 de la noche, por con las estrellas. ¿Qué opinas que una vez más Juan Osorio haya tomado un drama coreano para hacerlo un melodrama mexicano? ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta la historia? ¿Te agradan los protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Yo fui Tlahuicol, el Tlaxcalteca. No te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.